Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Comenzamos ayer el tiempo que en el año llamamos Adviento, que significa venida. Usaremos esa palabra cuatro semanas para recordar que Jesús, el Señor, viene a visitarnos. Vino hace 20 siglos, nació en Belén, proclamó el Evangelio y el camino correcto para ir a Dios. Murió por nosotros. Él sigue viniendo de manera espiritual hacia nosotros. Se hace presente a través de su palabra, su eucaristía, a través de los pobres y por medio de la oración cuando lo invocamos. Él nos anuncia que vendrá de modo definitivo para llevarnos al cielo y permanecer con nosotros para siempre. Digámosle de corazón, ven, Señor Jesús. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.